La celebración del 20 aniversario del Derrame Rock será el colofón a las fiestas del Corpus de la ciudad de Urense. Enrique Granda, coordinador del festival, apuntó en la presentación del mismo que solo se celebrará un día. Será el próximo 27 de junio en la esplanada de Spourense. Los Suaves y su gira en la música termina. Será el concierto estrella de un festival que tendrá otros grupos como Rosendo, Barning, Afónic, Siniestro Total, Vergallazo, Contras Cordas y un artista internacional todavía por confirmar. Será la última oportunidad para ver a la banda Urenseana de los Suaves después del anuncio de su retirada de los escenarios. Y bueno, de alguna manera al elaborar el cartel pensamos un poquitín en la esencia del festival en estos 20 años. Y si a la hora de pensar la identidad del Derrame Rock, pues está basada en clásicos del rock español y grupos emergentes, y apuesta por grupos emergentes. Y junto con los Suaves quizás Rosendo sea el grupo más importante también de la historia del festival, que también va a estar acompañando a los Suaves. Y luego el otro grupo gallego de la historia, que es un siniestro total, también pensábamos que debería estar en esta celebración. Nos decidimos por Barning también, porque también está celebrando el 40 aniversario de su carrera. Lo presenta en el Palacio de los Deportes creo que dentro de tres semanas, y van a hacer una gira por distintos sitios. Gracias. 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 Gracias.